En carretera residencial de San José se registran constantemente accidentes de tránsito. El miércoles 23 de julio, alrededor de las 8 de la noche, bomberos voluntarios y policías municipales de tránsito fueron informados de un motorista atropellado. Los agentes de la PMT que llegaron al lugar identificaron a la víctima como Juan Antonio Vámaca. Los socorristos, al ser alertados del incidente, se presentaron para evaluar el cuadro clínico de su estado de salud. Según refiere el herido, mientras cenaba en su vivienda, recibió una llamada de un amigo para que fuera a traerlo en su motocicleta al casco municipal, pero nunca llegó a su destino. El conductor presentó síntomas de haber recibido un golpe en el cráneo, pues perdió total conocimiento de lo sucedido. A causa de la falta de testimonios, se desconoce con veracidad cómo ocurrió el accidente. Mientras el herido era atendido, los agentes de la PMT regularizaron el tráfico y compartieron advertencias para evitar este tipo de situaciones. Los cascos, chalecos y el buen funcionamiento de las motocicletas también son aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta. Los bomberos voluntarios se ponen al servicio a los vecinos penultecos. Cualquier emergencia pueden reportarla al 122. Con imágenes de Luis Alfaro y Miguel Rafael, reportó para Notivision 42, Rosy Vargas.